Comenzó el pacto. El oso ruso y Turquía dieron inicio a una poderosa alianza que catapultará energética y políticamente a Turquía en toda la región y afianzará de forma perpetua la fortalecida amistad con el líder del Kremlin. ¿De qué se trata el importante pacto iniciado entre Moscú y Ankara? ¿Cómo se beneficiará el pueblo turco gracias al inicio del acuerdo estratégico? ¿Cuál será la nueva posición de Ankara en la región del Medio Oriente? Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande ¿Quieres ser la nueva conductora de prensa alternativa? Esta es tu oportunidad. ¿Compartes nuestros sueños de la patria grande? ¿Tienes un buen desempeño frente a cámaras? ¿Quieres que tu voz e imagen recorran todo el mundo? No esperes más. Comunícate al correo prensa.alternativa.casting.gmail.com. Escríbenos y cuéntanos por qué te consideras la persona indicada para protagonizar este histórico momento. El líder ruso y el jefe de Estado de Turquía, Recep Tayyiverdogan, consolidaron su alianza estratégica, política y económica inaugurando la central nuclear turca de Akuyu con la primera entrega de combustible de procedencia rusa. La central atómica de Akuyu, construida por el consorcio ruso Rosatom, contará con cuatro unidades con reactores VVER-1200. Además, la planta generará alrededor de 35.000 millones de kilovatios de energía por año, con todas las medidas de seguridad vigentes. Con la nueva instalación nuclear, Ankara podrá generar energía eléctrica necesaria para afrontar mejor la alta demanda nacional y contribuir a la lucha contra el cambio climático, consolidando un avance notablemente en los últimos 19 años en el uso de energías renovables. En su intervención, el presidente turco, Recep Tayyiverdogan, resaltó el gran paso que supone el envío de la primera carga de combustible rusa al sureste turco, para que el país otomano disponga de energía nuclear generada en su territorio. Asimismo, el mandatario turco manifestó, Akuyu es la mayor inversión conjunta de Turquía y el Kremlin, por un valor de 20.000 millones de dólares, y agregó, cubrirá un 10% de nuestras necesidades de electricidad. Es una inversión estratégica. Del lado ruso, el jefe del Kremlin calificó la planta como un proyecto crucial para que Ankara y Moscú desarrollen sus relaciones económicas, y resaltó que, si no hubiera un presidente como Recep Tayyiverdogan, sería difícil hablar ahora del éxito del proyecto. De igual forma, el líder ruso expresó, es uno de los mayores proyectos en la historia compartida de Turquía y Rusia, prometiendo así incrementar el comercio bilateral y estratégico, especialmente proveyendo de gas natural de tierras rusas a Turquía. De igual manera, el gobierno de Recep Tayyiverdogan ha adelantado que, tras cargarse el combustible en el primer reactor nuclear, empezará una fase de pruebas para que comience la producción atómica en el plazo más breve posible. Cabe resaltar que la amistad entre el jefe del Kremlin y el gobernante turco se ha fortalecido los últimos años, fundamentalmente en la búsqueda de intereses mutuos y la voluntad de superar obstáculos económicos y políticos que le imponen los países de Occidente. En ese aspecto, Turquía ha adoptado una fuerte posición de desacuerdo frente a la aplicación de bloqueos a los ruso debido al conflicto bélico con Kiev. Por consiguiente, Ankara siempre prefirió colocarse en el lado imparcial de la crisis, promoviendo el diálogo para una verdadera paz. Posteriormente, el Ejecutivo turco también señaló que la imposición de bloqueos puede tener consecuencias humanitarias, especialmente si se interrumpe el flujo de bienes y suministros necesarios para la población civil rusa, que son civiles ajenos al conflicto. De igual modo, otro factor importante entre la amistad de Ankara y Moscú está en el apoyo geopolítico mutuo, ambas naciones han sido capaces de respaldarse en momentos de presión internacional, especialmente en problemas regionales como la de Siria. Ambos países comparten una frontera y preocupaciones comunes, como la estabilidad en la región del Mar Negro, y buscan mantener su canal de comunicación abierto para abordar asuntos del Medio Oriente y promover la estabilidad de la región. Otro elemento a considerar es la posición turca como miembro de la OTAN, pues su posición ha sido más prudente en cuanto al ingreso de países como Suecia y Finlandia a la organización, países que están cerca de Moscú y que considera una provocación al oso ruso. Es importante destacar que el apoyo militar entre Ankara y Moscú ha tenido consecuencias en el equilibrio del poder regional. Esta amistad ha generado preocupación en la OTAN, provocando el recelo con otros miembros de la Alianza Atlántica. Además, Turquía ha adquirido armamento avanzado ruso como el Sistema de Defensa Antiaérea S-400, lo que ha mejorado su capacidad de defensa y ha disminuido su dependencia de los proveedores de material bélico occidental. Así también el presidente ruso y turco han desarrollado a nivel personal una relación cercana basada en intereses nacionales compartidos. Ambos líderes han demostrado habilidades políticas estratégicas con un enfoque pragmático para el beneficio de sus ciudadanos. Una de las bases fundamentales de la relación Ankara-Moscú es la cooperación económica. Las naciones turca y rusa han establecido fuertes lazos comerciales y rutas mercantiles que han sido históricas a través del intercambio en el Mar Negro. En el aspecto económico, la relación económica rusa-turca ha experimentado un notable crecimiento y desarrollo en las últimas décadas, encontrando oportunidades de colaboración con diversos sectores que van desde alimentos y textiles hasta maquinarias y productos químicos. En ese sentido, el sector energético es otro pilar fundamental de la relación económica entre ambos países transcontinentales. El oso ruso es uno de los mayores proveedores de gas natural de Turquía y las empresas rusas han invertido en infraestructura energética en territorio turco. Uno de los mejores ejemplos de unión estratégica entre ambos países es el gasoducto TurkStream, que permite al país ruso suministrar gas natural directamente a Turquía y potencialmente a otros países de la región e incluso a Europa a pesar de los bloqueos. Así también empresas turcas han invertido en el país ruso en sectores como la construcción, la industria manufacturera y el turismo, mientras que empresarios del Kremlin han encontrado oportunidades en el país otomano en áreas como la industria automotriz. Todo hace indicar que las dos naciones intercontinentales refuerzan cada día su relación estratégica y de amistad, sobreponiéndose a los países y bloques occidentales que intentan sabotear de forma arbitraria la poderosa alianza euroasiática. Turquía, al mando de su líder, Recep Tayyip Erdogan y con su variado ruso, miran al futuro y ponen todos sus esfuerzos en la construcción de un mundo multipolar en donde los otrora poderes hegemónicos pierden fuerza y se alza a un planeta con poderes más equilibrados y socialmente más justos. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el Quechua Milenario, Tupananchis Kappa, cuya traducción es Hasta Volvernos Encontrar. Voz de la Patria Grande